Durante el primer semestre del 2000, la carrera del potro cordobés atravesaba su momento de mayor popularidad, lo cual se vio coronado en las 13 fechas en que llenó el Luna Park. Su música era un suceso en todo el país. Entró al Luna Park, como los grandes del boxeo, para dar paso al cantante que conmocionó a las 7.800 personas, en su mayoría mujeres, que no pararon de cantar y bailar al ritmo del cuarteto. Desde muy chico, Rodrigo jugaba a ser cantante utilizando un micrófono de madera que le había hecho a su tío, que era carpintero. Como buen cordobés, sentía pasión por el cuarteto. Su ídolo era la Mona Jiménez. Estaba cursando la escuela primaria cuando logró ser contratado como cantante de la agrupación Manto Negro. Entonces, tomó la decisión de abandonar los estudios para dedicarse de lleno a la música. Cuando cumplió 17 años, se lanzó como solista, nada menos que en Buenos Aires. Tras sus primeros shows, lo bautizaron El Potro. Parecemos como dos recién casados, cuando todos los amigos se han largado. Lo rollo con la música empecé desde chico porque estuve muy metido con la música, un intermedio de mi viejo, por una parte, que fue director artístico de Sony Music durante mucho tiempo, mi vieja, que le escribía temas a los pioneros del cuarteto. Cuando tomo uso de razón, creo que a 7, 8 años, voy a ver un recital de la Mona Jiménez en Córdoba. Y salió mi cabeza. Y ahí empezó una criatura a soñar con estar adentro de esas botas de colores. Sobre el escenario, Rodrigo demostró ser un cantante angelado. Haciendo gala de su particular estética y su naturalidad para relacionarse con el público, tuvo una gran aceptación popular y rápidamente marcó tendencia. Cuando en 1996 lanzó el disco Lo Mejor del Amor, logró tal repercusión que se convirtió rápidamente en uno de los músicos más exitosos del país. De la mano del éxito, Rodrigo pasó a asumir una alta exposición medieval. Y fue un reconocido mujeriego. Vengo a cumplir uno de los sueños de mi vida, vengo a conocer al ídolo máximo, Charlie García. Y mirá, la verdad que no lo escuché nunca, vi los carteles y pregunté, y me dijeron que él me nombraba a mí y que era fanático mío. Creo que fue amor, amor así romántico. Y amortiguación después. Es vivo este. Y amortiguación. Y amortiguación fue increíble. Vuelve con el tiburón que pues tiran los centros a trabar, ¿verdad? Y vamos con la ralda, ¿eh? Agradezco muchísimo a la gente de Greenpeace. En este momento, si nos ahogamos, que bueno, decían lo que quieran. Tras su muerte, una multitud comenzó a rendirle culto a su figura. Se estableció un santuario para recordarlo en la autopista Buenos Aires-La Plata, donde se produjo el fatídico accidente en que perdió la vida. En junio del 2001, cuando se cumplió un año de su partida, unas 250.000 personas se acercaron al lugar para homenajearlo. Muchos se abocaron a rezar y dejarle ofrendas florales, mientras que otros optaron por cantar y bailar sus canciones. No te tienen... Ni me dejó hablar. Jualquier cosa que te miren cara nos damos. ¿Te imaginas a los 80 años? ¿Con una panza así de tomar cerveza? A 17 años de su fallecimiento, el recuerdo de Rodrigo Bueno continúa intacto entre los amantes de su música.